Gente, hoy estoy así, sin camisa casi, y es porque hace tremendo, tremendo calor aquí. Estamos en Suiza, yo no me imagino cuando yo llegue a Cuba, tengo que viajar pronto, pronto. Yo me voy a derretir, creo ya. Que bolas seres, bienvenidos a un nuevo video. Mi gente, hoy vamos a estar haciendo un trabajo bastante especial. Vamos a estar pintando con los dedos. Pero no de una manera tradicional. Vamos a trabajar en el Procreate con el iPad Pro, pero sin el pincel del iPad Pro. Así que vamos a estar utilizando solamente los dedos. ¿Cómo va a salir este trabajo? No sabemos. Puede ser que queda mal, puede ser que queda bastante bien. Si ya con el lápiz para mí es difícil, imagínense ustedes solamente con los dedos. Con los dedos creo que es un poquito difícil trabajar de forma digital. Pero de todas formas vamos a intentarlo. Aquí no tenemos ningún tipo de miedo y a mí me encanta realmente hacer este tipo de challenge. Cosas que son casi casi imposibles. Así que si quieres ver cómo queda esta pintura de manera digital solamente con los dedos, acompáñame hasta el final del video y así nos enteramos juntos cómo queda esto. Y aquí ya comenzamos con este trabajo, mi gente. Como ustedes ven aquí, comencé haciendo una pila de mancha. Lo comencé trabajando como normalmente trabajo con óleo. Pero quiero decirles que es bastante, pero bastante difícil. También estoy trabajando con un solo pincel porque para mí es muy difícil estar cambiando el pincel y estas cosas. Así que vamos a tratar de hacer todo, todo el trabajo con un solo pincel. Quiero decirles, gente, que este programa para mí es bastante profesional. Ahora mismo no recuerdo si el programa es gratis o cuesta algo. Se los pondré por aquí en pantalla si cuesta o no. Y creo que también hay una versión de este programa para móvil. Así que luego trataré de instalármela y tratar de hacer algo también con los dedos, pero desde el móvil. El trabajo que estoy haciendo es un trabajo en blanco y negro. Y como ya les dije, estoy utilizando un solo pincel, el pincel de óleo. Este pincel ya viene instalado con el mismo programa. Así que no tenemos que comprar un pincel extra para esto. Hacer este tipo de retos realmente a mí me gustan bastante porque te saca completamente de lo que tú normalmente estás habituado a hacer. Ustedes saben que yo no trabajo para nada en este formato digital. Para mí es completamente nuevo. Yo sí he hecho algunos trabajitos, pero son simplemente así como este. Son trabajos bastante rápidos, bocetos. Nunca me he enfrascado en hacer un proyecto completo en Procreate. Pero sí he visto muchísimos artistas que hacen trabajos maravillosos con esto. Por ejemplo, mi colega Arganza Ar es un tipo que trabaja muy bien. Creo que tiene también un par de cursos sobre Procreate. De hecho, yo he aprendido muchísimo con los tutoriales de él. Otra persona que también me gusta mucho cómo trabaja en el Procreate es Marcia Coco. Una youtuber que seguramente ustedes la conocen. Y si no la conocen, les recomiendo que pasen por su canal. Se lo voy a dejar en la descripción de este video. Y así pueden ver los tutoriales que ya tienen de este programa. Un programa que, como ya les dije, si estás comenzando en este mundo de lo digital, te lo recomiendo muchísimo. Porque, aparte de que lo tienes a la mano en el iPad, también es muy básico. Aunque se puede hacer cosas muy, pero muy profesionales. Además, gente, qué más ventaja que te puede llevar el iPad a donde tú quieras, ¿no? También me lo voy a pensar para los próximos viajes. Si cojo y me llevo el iPad, como por ejemplo ahora mismo que tengo que ir a Cuba, quizás me lo lleve conmigo. Y hablando de este tema de Cuba y de mi viaje, gente, ustedes saben, o no sé si lo saben, pero me voy para Cuba dentro de muy poquito. Y vamos a hacer por aquí, por el canal, un video donde les voy a enseñar los materiales que yo tomo cuando voy a viajar. Son materiales bastante sencillos, pero son materiales súper, súper importantes a la hora de viajar. Pero de eso lo estaremos hablando en un próximo video, como ya les dije. Ahora seguimos aquí fajados con este trabajito, que a mí me va gustando mucho, pero mucho. Algo siempre que es muy contradictorio en este mundo del arte, es que si lo digital es más fácil que lo tradicional, o lo tradicional es más fácil, siempre hay tremenda contradicción en esto. Yo les voy a dar mi punto de vista, desde mi experiencia, que es muy poca con lo digital. Y yo creo que si tratamos de hacer el mismo trabajo, la misma pintura o la misma ilustración, con las dos técnicas, sí es mucho más fácil hacerlo en digital que en tradicional. Pero como les dije, solamente si tratamos de hacer el mismo mismo trabajo con las dos técnicas. Pero fuera de esto, yo no les puedo decir si uno es más difícil que el otro, o uno es mejor que el otro. Son dos técnicas completamente diferentes. Pero sí les digo, desde mi punto de vista, para mí es mucho más fácil trabajar en digital que en tradicional. Y ustedes lo pueden ver aquí mismo. Estoy dibujando esto aquí simplemente con el dedo. Ustedes se imaginan hacer este trabajo con óleo también en tradicional. Creo que sería casi, casi imposible de hacer. De todas maneras, si ustedes quieren, probamos un día y podemos comparar. Trato de hacer el mismo trabajo en digital y después lo trato de hacer en tradicional, para que ustedes vean cuál de los dos resultados puede ser mejor. Y no quiero con esto que ningún youtuber que trabaja digital se moleste, simplemente mi opinión. Cada vez que hago este tipo de trabajo, gente, me doy cuenta que no hay límite para trabajar. No hay límite realmente, de verdad, para crear. Ustedes están viendo aquí, sin pincel, solamente necesitamos el iPad. Y ya estamos creando un trabajo que desde mi punto de vista está quedando bastante bien. Así que como siempre les digo, no tienen excusa para no trabajar, ¿ok? Y me puedes decir, hey, Alexei, pero tú tienes un iPad, ¿ok? Eso cuesta carísimo, no sé qué. Pero te digo ahora mismo que no tienen ninguna excusa. Si quieres hacer este tipo de cosas también en tradicional, por aquí te voy a dar un video donde estamos trabajando con un material que no te puedes imaginar. Así que si quieres verlo, pasa por esa etiqueta que está saliendo ahora aquí. Y te vas a dar cuenta que de verdad no existe ninguna excusa para no trabajar. Y terminamos este trabajo tradicional, mi... Tradicional. Y terminamos este dibujo, mi gente. Así que veo el resultado. Yo estoy muy contento realmente con el resultado. Solamente lo hicimos con los dedos, mi gente. Y yo creo que quedó bastante bien. Déjame por ahí unos comentarios qué te pareció a ti el video. Recuerda regalarme tu like si te gustó. Compartirlo con tus amistades. Recuerda, vive con arte, que es la mejor manera de vivir. Suscríbete al canal si no lo estás. Y nos vemos muy pronto en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao.